Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días, puntual y confiable, lo más relevante del mundo de las criptomías, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y hoy estoy en la Ciudad de México, llegué ayer en la noche y estoy muy contento porque ya desde hace cuatro meses no había viajado y si tú me sigues ya desde en redes sociales sabes que realmente yo por lo menos dos a tres veces por mes yo me muevo, yo cambio mi lugar porque me gusta mucho viajar. Y si tú trabajas con criptomías, trabajas por internet, todo es posible. Entonces, ahora en la Ciudad de México, pero todos los días voy a seguir aquí dándote lo más, lo más, lo más, lo más relevante. Si no estás suscrito al canal todavía, ve para abajo ahorita mismo, suscríbete. ¿Por qué? Porque aquí primero te puedes ganar 50 dólares en bitcoins todos los lunes. Hago un sorteo todos los lunes. Entonces, la gente que está suscrito, que dan un like y se ponen su billetera de bitcoin en mis comentarios. Públicamente le voy a mandar 50 dólares en bitcoin a la persona que ha ganado ese sorteo. Y además, aquí en muchas ocasiones estoy analizando criptomonedas que lo estoy compartiendo. Y si tú no tienes la campanita puesta, si no estás suscrito, a lo mejor YouTube te lo enseña, no sé, dos, tres días después y ya el precio de la moneda está tan alto que ya no vale la pena. Entonces, suscríbete y muchas, muchas, muchas gracias. Tantos comentarios. La verdad, los comentarios y los likes es que todos los días me da esta energía para investigar, para mirar, para ver dónde mi comunidad puede obtener algún consejo. Todavía no somos muy grandes, somos ya 3,300 personas, pero realmente este canal estoy trabajando desde menos de un mes y yo creo que ese es un resultado nada mal. Pero vamos a entrar en los mercados hoy. Bitcoin, bitcoin ha subido, ha bajado ayer 2.4%, ethereum 2.0%, xrp 5%, bitcoin cash 3.8%, cardano subió, ya otra vez había algunas noticias 6.4%, bitcoin satoshi emisión 3.2%, litecoin bajó 3.4%, chainlink, chainlink también. También hoy tengo noticias, chainlink. Si tú has invertido en chainlink, quédate hasta el final. Tengo algunas noticias para ti y también mi propio plan para chainlink ahora. Crypto.com también ha bajado otra vez. También tengo una noticia que te quiero dar ahorita, pero vamos a entrar ahorita a las noticias. Un banco suizo con 30 billones, 30 billones de capital, de valor en activos, quiere ahorita proporcionar a la gente la posibilidad de guardar sus criptomonedas. Imagínate, antes, cuando tú venías a un banco, oye, criptomonedas, no, 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 váyase, 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 aquí, 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 no, 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 fuera, fuera, fuera. No es tu bonito banco, no, 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 no ensucia aquí, nada. Sí, y ahorita, ahorita, te piden, por favor, tráenos tus criptomonedas, por favor, guárdalos con nosotros, con nosotros, por favor. ¿Sí? Porque ya saben que no pueden. Nosotros no necesitamos banco porque cada uno es su propio banco. Entonces, pero bueno, obviamente va a existir siempre unas personas que no tienen el tiempo, unas personas más conservadoras, instituciones inclusive, y ellos van a usar eso. Pero imagínate, en Suiza, un, yo creo que el país más conocido por dar seguridad a los inversionistas ahorita, el Basla Cantón Bank. Basla Cantón Bank es el banco que va ahorita. Guárdate tus criptomonedas. Ahora, Trabala. Trabala ha añadido, ¿añadido? Así se dice, añadido, yo creo que está bien. 600.000 hoteles que tú puedes pagar con criptomonedas. También una gran noticia, tú ves que todos los días hay más y más y más cosas que tú puedes hacer con tus criptomonedas. Antes la gente le decían, ay, criptomonedas, ¿para qué lo necesito? ¿Qué sería para guardar tu capital de una manera segura que nadie te lo puede robar? Guardar tu capital de una manera que no pierda el valor, sino sube el valor y pagar un hotel, un viaje. ¿Qué tal? Entonces, ese segundo pedacito de noticias creo que también muy, muy, muy bien. Y veo que tú estás ya dándote cuenta que nadie puede parar Bitcoin, nadie puede pagar criptomonedas, nadie puede parar todo este mercado que está habiendo con muchas otras monedas. No creas que yo soy maximalista de Bitcoin, todo lo contrario. Yo te digo que yo he invertido en muchos proyectos, inclusive he hecho muchos, muchos, muchos también relaciones y mis inversiones más grandes. No son en Bitcoin, son otras criptomonedas. Si te interesa el portafolio y en qué criptomonedas he invertido también, ponme un comentario. Voy a lo mejor a hacer un día un video sobre eso, pero también voy a abrir un grupo. Aquí en los comentarios ves un grupo en Telegram. Tú puedes entrar donde yo publico a veces, cuando yo abro una posición, cierro una posición o hay alguna noticia que no puedo sacar para cada cosa un video. Entonces, te conviene mucho estar en el grupo de Telegram. Aquí, mira, eso es lo que yo te quiero decir. Bitcoin, las estafas, los pawns de Bitcoin no desaparecieron, nunca van a desaparecer. Nada más se modificaron. Ok, aquí habla AMB Crypto, una página que te recomiendo mucho. Sí, habla de que están, están transformándose. Ahorita las cosas están muy, muy, muy diferentes. Ahorita el precio de Bitcoin sube, baja. Sí, la gente pierde interés, otras tienen interés de entrar, pero lo que siempre se va a quedar son estas estafas. Entonces, ten mucho cuidado. No quiero hablar ahorita de una estafa en específico, pero, por ejemplo, a mí me llegan muchos mensajes. Ayer, no sé, era ya casi las 12 de la noche, me habló alguien de Bucaramanga. Oye, ¿qué opinas de eso? Y yo dije, no, pues, ¿qué quieres que te diga? No, pero, pero, ¿qué? Mira, hay 6.000 criptomonedas, 6.000 criptomonedas. Si alguien te dice, invierte en esa criptomoneda, pregúntale, ¿qué puede hacer esa criptomoneda que no puede hacer Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Cardano, Lend? Lo que sea, ¿no? Los primeros tesos. Los primeros, ¿sí? Son, ¿qué puede hacer esa criptomoneda? ¿Por qué una persona debería dejar de invertir en una criptomoneda que existe ya años para tomar el riesgo de invertir en un riesgo, en una fantasía, en una visión? Pues mejor me quedo con Bitcoin, ¿no? O con Ethereum, ¿no? O con Litecoin, lo que sea. Entonces, siempre, siempre, siempre pregunta a la persona, ¿qué hace esta criptomoneda que no sabe una criptomoneda que ya está entre los primeros 20, que ya tiene comprobado que está funcionando, que ya tiene comunidad donde la gente dice que sí? ¿Qué puede hacer esta moneda? Y sin duda, existen las monedas. Yo he invertido en muchas criptomonedas que no están entre los primeros 20 y que estoy seguro que van a revolucionar el mundo. En unos días también va a lanzar una de las monedas que es mi portafolio más grande en esta moneda, va a lanzar una plataforma en que tú puedes financiar proyectos, o sea, que tú necesitas capital o tú quieres invertir y sin arriesgar tu capital, imagínate. Entonces, siempre pregúntate eso. Y aquí, mira, ¿te acuerdas en 2016, 2017? En el principio de 2018, era esa moda de los ICOs, ¿sí? Initial Coin Offer, las ofertas iniciales de monedas. Entonces, todo el mundo estaba, no, que invierta aquí, que no, que en 20 segundos se acabó, que no. Yo me acuerdo, Tokia, una moneda Tokia. Y en 20 segundos se vende. Oh, no, ahorita aparecieron otros. ¡Qué bueno que podemos volver a comprar! Quiero... ¿Hoy? ¿Tokia? ¿Tokia? ¿Alguien? ¿Alguien conoce Tokia? ¿Alguien? ¿Dónde? A ver. Se perdió por completo. Entonces, no te dejes engañar y por eso quiero que tú me das likes, que se comparte todo mi contenido, comparte mi contenido con tus amigos para que no se dejen engañar más. Y su dinero, el poquito que tienen, que lo invierten en criptomonedas, que realmente valen la pena de invertir. Mira aquí, todas esas ICOs, todas esas miles y miles y miles de monedas, 78% eran estafas, 78% estafas de mil monedas. 780 eran puras estafas. Ahora, 4% realmente han fracasado, ¿ok? Que se han muerto, así, por X razón, 3%. Ahora, 15%, realmente, solo el 15% de las monedas que se han lanzado, que eran miles, han sobrevivido. Pero mira ahorita, de estos 15%, 7, 7 son exitosos. Hazte cuenta, de mil monedas, de mil monedas, 850, vámonos a la basura. 150 sobreviven, 150, y de ahí, 10, 10 están éxitos. De mil, 10. Los otros, sí, los 3% están prometedores, 5 monedas, y 4 están como dwindling, están como patinando, ¿no? Entonces, deja de perder tu dinero. Deja de que un mesero que ayer no sabía ni qué es un blockchain, hoy te quiere decir que es experto en criptomonedas y te vende no sé qué cosa. No tengo nada en contra de meseros, también hay meseros muy inteligentes y pueden invertir en criptomonedas. Pero, sí, hay mucha gente que no tiene la más remota idea, van a un seminario y le explican, no sé, 2, 3 cosas, muchas veces. Aquí, como la última vez tuvimos aquí también el tema, el nuevo Bitcoin. Bitcoin, ¿qué opinas del nuevo Bitcoin? De Bitcoin 2.0, ¿sí? Y cuando yo digo, oye, entonces es una pirámide, cualquiera otra, una inflación de una moneda que mañana se va a desaparecer. ¡Ay, que no, que mira, que cómo puedes hacer! Bueno, en fin, yo te digo que a mi punto de vista, si hay en 2, 3 años, 50 criptomonedas, 50 que realmente tienen algún valor encima de un centavo, es mucho, ¿sí? Y esos 50 hay que buscar. Entonces, no te dejes engañar aquí, esos números no mienten los, los, los proyectos que realmente son estafas, es la mayoría. Ahora, Chainlink, Chainlink, Chainlink está, ¡pum!, a los 10 dólares, 10 dólares. Y yo, ayer abrí una nueva posición en Chainlink, pues se me había cerrado la antigua, esta lo hago en Binance. Entonces, estoy haciendo esos futuros, hago en Binance, porque Binance tiene realmente una muy, muy buena plataforma. Si te quieres registrar en Binance, arriba, abajo, hay un enlace, hazlo de una vez para que tú, aunque no tienes ahorita interés en invertir, quieres primero mirar para tener tu cuenta. ¡Lista, Binance! Ok, entonces, Chainlink, yo creo ahorita, yo he visto hoy en la mañana de uno de mis mentores, un análisis, una análisis, y este análisis dice que podemos fácilmente llegar a los 12, 12, 10, 12, 50 inclusive. Entonces, si ahorita, a corto plazo, quieres hacer una pequeña inversión, ¿sirve? Sí, sin apalancamiento, pues no puedes tú obtener grandes ganancias, aunque sí, pues 2 dólares, 50 por moneda, no es nada mal, dependiendo cuánto inviertes, pero si tienes 10 dólares, 20, 30 dólares, solamente te queda una posición en los futuros, pero míralo bien, míralo bien. No te quiero decir que ahorita vendes tu casa e inviertas en Chainlink, pero sí estoy viendo que eso va para arriba. Ok, aquí, Portnoy, Portnoy, sí, ese es el fundador de un gran blog, sí, dice a los gemelos Winklevoss, a los gemelos que realmente inventaron Facebook y las cuales Mark Zuckerberg robó la idea, ahorita son billonarios de bitcoins. Entonces, tú ves aquí, ellos son más y más y más la aceptación, la aceptación de bitcoin en el mercado es más y más y más y más grande. Y acuérdate de una cosa, yo te digo, aquí, ¿por qué el precio va a subir y bajar? Es la opinión, la opinión pública. ¿Qué piensa la gente? Sí, entonces, si tú quieres invertir en una criptomunidad, infórmate también sobre eso, no sobre los fundamentos. Oye, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho los programadores? Oye, ¿qué tanto avanzaron sus códigos en GitHub? A ver, ¿cuántas modificaciones tienen? No, está bien, pero realmente, sí, tú tienes un súper mega proyecto, pero la opinión sobre ese proyecto está mala. No va a subir porque nadie va a invertir. Entonces, yo me baso muy poco, muy poco en esos datos técnicos. Yo no tomo, esos análisis técnicos, lo tomo como punto de partida. Pero lo que yo realmente miro es el sentimiento, la emoción. ¿Cómo se dice eso? No sé, pónmelo en los comentarios. ¿Cómo se dice? Lo que opina la gente, la opinión, la opinión de la gente, ¿no? Y aquí hay una buena página, Alternative ME. Aquí dice el Fear Greed Index. Fear es miedo, greed, se puede decir como ambición, ¿sí? Cuando la gente está en quiero, 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 ¿ok? Y, nuevamente, cuando el precio está bajo, está en el fear. La gente tiene miedo. No, no tengo miedo, no quiero entrar. Nuevamente, cuando el precio baja, ¿no? Ahí es cuando yo realmente me muevo ambicioso y compro. Pero la mayoría de la gente tiene miedo. Y cuando está el precio arriba, arriba, cuando a mí me da miedo y yo salgo del mercado, pues la mayoría de la gente entra con su genial estrategia de comprar alto y luego cuando baja el precio, vender barato. Yo lo hago al revés. Bueno, sígueme aquí en el canal y te voy a dar más, más, más aquí consejos, entradas, posiciones donde tú puedas realmente ganar dinero como en ningún otro lado, ningún otro negocio, en ningún otro lado, en ningún otro trabajo. Entonces, ahorita están 42, ¿sí? Están 42. Entonces, ayer estaban 75, la semana pasada en 76. Es decir, el miedo vuelve un poco. El mes pasado estaban 38. Es decir, que tenía mucho, mucho miedo a la gente de entrar. ¿Por qué? Porque el precio estaba muy bajo, ¿no? Ay, no, el precio está bajo, no quiero entrar. Ahorita el precio está alto. Las ganancias se fueron. Ah, ahora quiero entrar. Pues ese es el mercado. Entonces, eso tienes que entender y te lo voy a enseñar también en mi curso, que ya ojalá, hoy voy a hablar con el programador, con el amigo en Chile. A ver si ya tiene la página, porque una cosa es que está el curso, otra cosa es que tú lo puedes obtener, ¿no? Puedes tener, está montado en la plataforma y puedes tener acceso. Entonces, este FearGridIndex, aquí lo ves también cómo está subiendo, sí, desde julio 2020. Bueno, en fin. Ahora, te dije que te voy a enseñar mis posiciones. Y ayer pasó algo, bueno, es que yo estaba sentado en el avión en Frankfurt y yo pensé, hombre, ahorita estás horas sin internet. A lo mejor, pues normalmente me conecto a internet en el avión, pero a veces no funciona. Como efectivamente fue. Entonces, puse un stop loss en mis posiciones y me sacó de la posición de Bitcoin. Sí, pero no fue tan malo porque pues ya pudo crear una nueva posición. Por lo pronto, te voy a enseñar aquí mi posición en Ethereum. Ethereum, he cambiado un poco la estrategia porque yo creo que voy a tomar, voy a tomar ganancias en 395. Sí, 395 voy a tomar ganancias. Y ya tú ves aquí que voy ganando 72%. He aumentado un poco mi posición a 28,785 dólares. Yo creo, aquí vamos a mirar el, estamos viendo el chart de 4 horas, ¿ok? Y si tú ves aquí, pues tuvimos una corrección bastante fuerte. Pues hay muchas, muchas órdenes también que están aquí esperando. Mucha gente que tiene su orden y dicen, bueno, cuando llega a 400, pum, vendo tal cantidad. Y de repente toca y pum, va para abajo, ¿no? Pero aquí hay otras órdenes que entonces obviamente compran todo, todo, todo inmediatamente. Y se ve, había una recuperación bastante fuerte, bastante rápido. Si ves el precio de hoy, bueno, el chart de 5 minutos. Sí, estás viendo que aquí ha bajado un poco ahorita, pero yo tengo fe que va a subir otra vez a 400. 400 es una resistencia muy fuerte y por eso yo decidí de tomar unos chips de la mesa cuando llegamos a 400 y después abrió una nueva posición porque creo que puede retroceder un poco o, inclusive, puede después subir más, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un, hay un punto. Si sube más, pues bueno, entonces vuelvo a crear mi posición ya con mucha ganancia en el bolsillo. Me pierdo un poco, pero bueno. Bueno, pero si llega a pasar lo que puede pasar sin duda alguna, que llega a 400 y hace otra corrección, busco otra entrada un poco más bajo con Ethereum. Bueno, ya me tengo que ir porque ahorita voy a viajar un poco por México, pero no te preocupes, todos los días voy a estar pendiente. Entra a mi grupo, entra a mi grupo de Telegram. En este momento es un canal donde nada más publico, pero voy a también hacer un grupo donde puedes hacer preguntas, donde puedes, pueden discutir, hablar sobre cripto, ideas, publicar sus propios charts. Ya cuando de una vez tengo yo mi, mi, el curso, ya la gente pueden publicar sus ganancias, pueden publicar, o también si tú quieres aquí publicar tus ganancias, que has hecho simplemente por ver los videos, también bienvenido. Muchas gracias por los comentarios. Pon otra vez el comentario con tu billetera. Ahora, porque el lunes voy a elegir entre todos los comentarios de toda la semana un ganador. Y si todos los días pones tú tu comentario con tu billetera, pues obviamente tienes más chances, tienes 7 chances de obtener estos 50 dólares en Bitcoin. Y acuérdate, a lo mejor 50 dólares no te parecen mucho, o tal vez te parecen mucho, quién sabe, pero 50 dólares en Bitcoin hace 5 años, si tú lo tienes hoy sin hacer nada con eso, sin hacer trading, pero créeme, es una cantidad bastante grande, lo voy a checar ya para mañana, te voy a decir cuánto son. 50 dólares en Bitcoin, bueno, hace 5 años era más, en 2015, costó un Bitcoin más o menos, 50 dólares un Bitcoin, más o menos por ahí, ¿no?, 2015. Entonces hoy tendrías tú, con lo que yo te regalo, si lo hubiera hecho hace 5 años, casi 12 mil dólares. Y creo, eso son buenas noticias. Ahora estás viendo aquí que el precio, aquí entra un poco de volumen, entra un poco de volumen, estamos a 388. Yo espero que hoy todavía vamos a poder alcanzar los 400, ojalá, para cerrar esta posición y ver qué pasa. Si tú quieres aprender de criptomoderas y no sabes nada todavía, entonces arriba o abajo, dependiendo de dónde lo ves, ves un enlace donde puedes leer mi libro en Amazon totalmente gratis. También puedes entrar en Amazon, ponle mi nombre, Ronnie, Ronnie. Ahí lo encuentras. En fin, muchas gracias por ver este video. Si tú quieres una billetera y quieres también una tarjeta Visa con la cual tú puedes gastar tus criptomoderas, regístrate abajo en los comentarios, te dejé un enlace. También si tú quieres que yo te regalo 50 dólares en Bitcoin a través del sorteo, pues necesitas tú una billetera de Bitcoin. Y si no la tienes, regístrate aquí o en Binance o en Crypto.com. Y ya, cuando tú tienes más ganancias con criptomoderas, de una vez puedes inclusive con tu tarjeta Visa sacar el dinero en efectivo o comprar un vuelo, ir con tu esposa a cenar o a la playa o a donde tú quieras. Muchas gracias. Te veo mañana. Cuando una vez más te digo buenos días, cripto.